Al principio sí que me veían y decían, pero ¿y tú vienes al mar? Y yo, sí, ¿lo me ves en el barco? Luego antes, cuando era pequeña, vivíamos en una casita aquí al lado de donde vivimos ahora y mi padre, de aquella, pues traía el pescado para casa, para llevarlo a la lonja o después por la tarde en las cajas de madera. De hecho, hay gente que me dice que soy la única que hay por aquí. Es raro, pero si te gusta, ¿por qué no? A veces vas para otro puerto y te ven y les choca y te dicen, pero tú, ¿tú eres una inspectora o es que vas al mar? Te voy al mar. Pero me le dices en serio, sí, claro, te voy al mar. Y siempre hay así alguno que hace un chiste, pero yo le contesto. Antes no contestaba, pero ahora ya me da igual, ya le contesto a cualquiera. Tengo la suerte de poder trabajar en lo que me gusta. En mi caso sí, porque tengo a mis padres que, bueno, a mi madre que me ayuda. Si no, si fuera por el padre de mi hija o por lo que sea, no, no podría tener este trabajo. No tendría que buscar otro o otros para poder criarlo. El mar es todo. Es vida, es paz, tranquilidad. Es una pasada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!